¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a una nueva zona, hemos matado al boss, es la plantera impostor esta Y la verdad que el juego me está encantando, salvo ciertas zonas que me parecen ultra frustrantes El juego me está encantando, tío, tiene un diseño de escenarios muy chulo Salvando, quiero decir, esas habitaciones que eran, vamos, de locos, ¿sabes? Que ni los peores niveles de Super Meat Boy Cosa que no entiendo porque habría que complicarlo tanto, pero bueno Vamos para allá Eh, ¿dónde era? Aquí abajo, ¿no? Yes, 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 yes Es verdad, teníamos lo del poder del frío, teníamos el nuevo poder del frío Para ir por aquí, ¿no? ¿Qué haces? Ah, vale, con luz vuelve a crecer, con fuego no crece Ah, no, sí que crece, sí Vale, ¿cómo hago esta wea yo? Espera un momento, ¿cómo hago esta wea yo? Joder, macho Escuchad, me hago un lío con tantos elementos, ¿eh? No Te juro que me hago un... Guau, espero que esta no sea la tónica a partir de ahora Porque me hago un lío con tantos elementos O sea, entiéndeme, me parece súper guay El cambiar de elemento y tal Pero la virgen Segredo encontrado Entra por la puerta si has fallado Vale, esto es para reiniciar Esto va contra el reloj Pero, ¿en qué voy a fallar? Esto puedo empujarlo ¿En qué puedes fallar aquí? Como alguien puede fallar aquí Ah, vale Bueno, pero ahora Los descongelo Y cuando se mueva donde quiero Lo congelo, ¿no? Ah, no, no Ah, que no llego Espérate Espérate, espérate Que no llego, ¿eh? ¿Cómo llego ahí? Loco No llega, ¿eh? El personaje A ver Ah, ya lo entiendo Ya lo entiendo Mi entender Espérate Espérate Que no puedo moverlo Espérate Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Antes lo hice bien Un momento Vale, se lo puedo dejar ahí Ah, pero ahora no puedo subir Pues soy imbécil Escúchame Antes lo hice bien Porque antes lo puse ahí Pero Claro Espérate ¿Cómo hago esto? ¿Cómo los coloco De la forma Que yo quiero? Pero Pero es que No puedo moverle Es que Lo suyo es ponerlo aquí Ah, pero que tampoco hace falta Moverlos mucho Aquí no caería, ¿no? A ver No Algo falla, ¿eh? Con los pichillos estos Por ahí No me deja moverlos ¿Ves? Por ejemplo Cae aquí ¿Pero por qué cae ahí? Porque ahí no puedo ya moverlos Solo así Pero así no es suficiente ¿No? Antes logré tirarlo al suelo Ah Espérate Un momento Que soy retrasado mental Vale Puedo hacer esto Descongelar uno Descongelar a uno Ya entiendo Por qué la gente Puede equivocarse Buah Perfecto, tío Ahora se ha caído perfecto No entiendo Ahora lo hice perfecto Me ha costado, ¿eh? No está mal Dice Cabrón Me ha costado, ¿eh? No ha sido No ha sido fácil Escucho contrarreloj ¿Por qué? ¿Por qué había un contrarreloj? Ah, igual era Lo de antes ¿Arriba habrá algún secreto? Posiblemente, ¿verdad? Siento que hay algún secreto No puedo subir otra vez Me he caído y no puedo subir Perfecto ¿Qué son estos bichos? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? La mandíbula ¿Qué es? ¿Qué pasa? Aliméntanos ¿Cómo? Ah, vale Nibbler A ver ¿Qué hice de los Nibbler? Ah, por cierto Diosa La diosa Como ese molesto fantasma Lo llamó Fue una tetánica flor carnívora Que se extendía por los túneles En el fondo de la mazmorra Expulsaba apores de color púrpura similares A los que permean la región Provocando que su acercamiento fallara Una entidad bastante obstinada Y que siempre está hambrienta Posiblemente relacionada a los spawns La mayoría teme a la luz Aunque otros parecen temerle al calor o al frío De alguna manera Parecen ser capaces de eliminar el daño De cualquier cosa en la que estén enfocados Pero si se les distrae con otro peligro Podría llegar a funcionar ¿Y el fantasma? ¿Qué matamos? Era este, ¿no? En el fondo de la mazmorra Habitaba un problemático y demente fantasma Que hablaba más del usual Igualmente inusual es su habilidad Para poseer y controlar cualquier cuerpo ¿Pero por qué me pegas? ¿No puedo subir por ahí? ¡Ay! ¡Pap, pap, pap, pap! Falta una luz, ¿no? Ah, pero porque se apagan ¿Se apagan? ¿O las apagan ellos? Ah, dura como muy poco, ¿no? ¿Qué bien lo ha hecho, coño? Secret phone Corazones, por favor, gracias Toma, gran elemental de fuego Toma, gran elemental de fuego No, un nibbler, no Aléjate A ver el gran elemental de fuego Una gran y enfadada bola de fuego Que expulsa aún más fuego a su alrededor Y puede explotar en pequeñas bolas de fuego Como los demás elementales No necesita comida normal para sobrevivir Sino que lo hace con los restos de magia Que hay en el aire Eh, un momentito, gente Un segundo Perdón He minimizado un segundo Porque estaba mirando un correo Ah, puto Ah, puto No llego Asqueroso Aquí hay un secreto, eh Eh, por aquí ya pasé, ¿no? No me tires cosas, por favor Vale Y... ¿Cómo avanzo hacia arriba? Mino a entender Ah, por aquí no fui nunca Eh, hay una cosa ahí abajo Que no me gusta nada, eh ¡Coño! Doppelgangers de estos Para que hay una entrada Que rico Dios, que rápido lo he hecho Ah, pero aún así no llego Ah, sí, sí llego Genial Un momento ¿Hay algo aquí? No Aléjate de mí, asqueroso ¿Cómo hago esto, tío? Ah, vale Ah, imbéciles ¡Imbéciles! Qué listo soy, ¿verdad? Vale ¿Cómo cruzo esto? Ah, era con luz Por ahí no puedo ir ¿Secreto? A ver, qué bueno soy, tío Increíble este viejo Lo que al acompañante No lo uso nunca Sabes que me quedo con 80% De lo que encontramos, ¿no? ¿En serio? No, mentira No, no lo haces ¿Dónde ha ido He activado algo, eh Qué presa me dan estos tíos ¡No! Hay un cofre ahí ¿Pero cómo lo activo? Es que me pareció Escuchar un click ¿Ves? ¡Toma, es bobo! Joder, cuántas gemas, ¿no? Examinar, examinar ¿El qué? Algo muy grande Excavó aquí ¿Para qué es esa luz? Por si acaso, ¿sabes? Algo muy grande Excavó aquí ¿Dónde estoy, por cierto? ¿Y esa luz? O sea, ¿esa luz para qué era? ¿Y por qué me toca Volver aquí? ¿Esto es simplemente un atajo? ¿Qué pasa, carac? Eh, ¿tengo suficientes de estas? A ver ¡Ey, nada mal! Aquí tienes algo Poción piel de hierro Gracias ¿Tendría que ir a algún lado? ¿Podré entrar aquí? Pero un momento Déjame ver Porque en el mapa sale como que Podría ir abajo y a la derecha No me di cuenta O no me acuerdo Si podía o no No me acuerdo Si podía ir allí Ah, no podía Vale, es verdad Ni tampoco Podía coger el portal, ¿no? Ah, no, el portal sí El portal sí Me llevaba de vuelta Pero aquí no había más camino Creo, ¿no? O sí Buenas, Herier Vale, defensa está muy bien Daño está muy bien Vale O sea O sea, si lo haces con calma eso Puedes subir lo que te dé la gana ¿Sabes? Pero Aquí no puedes volver a subir, ¿no? No, no puedes volver a subir Ni de coña Ni siquiera puedo subirme aquí Ah, sí, sí puedo Perdón Perdón Y porque no podía entrar yo a ese sitio Pero esa luz Pero esa luz ¿Para qué es? Algo muy grande Escavó aquí No tengo ni idea Voy a ir a la izquierda A la izquierda del todo A esa zona A esa zona verde Que no recuerdo Por qué no podía acceder a ella No lo recuerdo para nada ¿Eh? A ver Está Vale, todo recto a la izquierda Ah, no puedo subir Ah, no, sí que puedo Coño Ah, no, no, no No puedo volver por aquí ¿O sí? Ah, vale Mira, aquí marque Aquí deje un marcador Ah, vale ¿Cómo llego ahí? ¿Pum, pum, 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 pum? ¿Pum, pum, pum, pum? Ah, por el otro lado Entonces, ¿por dónde tengo que ir? ¿Aquí? Bueno, aquí también hay un camino Que tampoco se podía seguir Mira, aquí había más camino también Espera, vamos a ir arriba entonces A la hoguera Ah, no No puedo subir Sí que puedo, sí Sí que puedo, sí No, aquí no Eh, un momento Mira, hay un cofre ahí Segreto encontrado What? ¿Segreto de qué? ¿Segreto de qué, loco? Nunca entré aquí Bueno, y esta luz Ah, espérate un momento Igual es con esa luz de abajo, ¿no? Claro Buenísimo, tío Es que soy buenísimo, tío Ah, ¿y ahora cómo subo? Soy bastante imbécil Eh Ah, no Ah, no Que recuerdo, ¿no? Toda esta zona Ah, y había una hoguera arriba Que no puedo utilizar Ah, mira Aquí no podía continuar Porque no tenía esto Vámonos Buenas, Herier Lo estaba viendo, ¿eh? Pero bueno, si cruzo rápido Igual no me da No me da Me comí una tremenda poronga, ¿no? ¡Epa! ¡Socorro! Pero Ahora Coño, no te creo Eh, los pajarracos eléctricos Estos son nuevos, ¿no? Tú, tremenda Pues ya estoy comiendo, ¿eh? Pero, Herier Haz uno por uno, bobo Haz uno por uno Me muero, me muero Nada, me muero Espérate ¿Qué es eso, ah? Podrían dejarme corazones, ¿no? Digo, si no es mucho pedir Sí, sabía que me iban a morir Es que me puse a abrir cofres Como un imbécil Me he puesto a abrir cofres Como un auténtico imbécil Vale, menos Ya sé lo que hay ahí No me vuelven a pillar Aunque Joder, macho Aunque diría que esa zona ¿Eh? Hay un camino para abajo aquí Aunque diría que esta no es zona nueva Ni nada, ¿eh? Esto es simplemente para coger eso Y ya está No tiene pinta de zona nueva Ay, perdón Me ha dado y pito ¿What? Pero bueno Pero bueno Vale, uno menos Vale, tontines estos que son fáciles Estos son los más jodidos, ¿eh? Pero porque están pegados al techo Es muy difícil darles ¡No! ¡Ay, Dios mío! Vale, las pelotas son fáciles Aquí salían hombres lobo Facilitos también Me queda uno Ah, que no puedo llegar No, así llego, ¿no? Joder Y poca recompensa, me parece, ¿eh? Me parece poca recompensa Vale, esto voy a activarlo Aquí ¿What? Hay que hacerlo rápido, ¿no? ¿Cómo coño hago esto rápido? No puedo hacer esto rápido Me falta agilidad Aquí ¿Cómo coño hago esto, tío? O sea, me falta muchísima agilidad No, pero ¿por qué no? Joder Joder, qué bueno soy ¡Ah, para una gema! ¡Ah! Solo para una gema Ah, pero mira Mira, por aquí no era Solo para una gema Me siento estafadísimo, ¿eh? Bueno, eh... Me voy a guardar aquí la partida ¿Qué me cuentas? Nada, ¿no? Chicos, tengo que dejarlo por aquí ¿Vale? Sé que es un capítulo muy corto Pero tengo una pequeña urgencia Y tengo que dejarlo aquí mismo Aún así Bueno, no viene mal Porque Voy a mirar en internet Por dónde seguir Y ya el siguiente episodio Quizá aquí, ¿eh? Quizá esto Y aquí tampoco hemos podido entrar Nos queda también este camino Que hay que buscarlo Esto En fin, hay muchas cositas abiertas Que hay que descubrir No sé si me dejé Seguramente me deja algún camino aquí En esta zona En fin Voy a mirar por dónde se sigue Y seguimos en el siguiente Espero que no es que me vaya tan pronto Pero de verdad Tengo una pequeña urgencia Y tengo que dejar de grabar Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito